Pues no necesariamente te piden un porcentaje de grasa, ¿no? Ya todo es a cómo te vayas viendo, cómo vayas. O sea, te piden ciertas cosas que te califican, pues, ¿no? ¿Cómo qué? La simetría muscular, que tus músculos estén redondos, igual de desarrollados, lo seco que vayas, la profundidad de tus músculos. Lo seco es el porcentaje de grasa, ¿no? Pues sí, pero en realidad no lo toman así, simplemente ven la nitidez de las fibras musculares, de la profundidad que tengan los cortes y todo eso. ¿Y tú como competidor qué tienes que hacer? O sea, sé que te piden poses. ¿De dónde nace eso de las poses, por ejemplo? Pues es que en realidad es un deporte de apreciación el culturismo. Pues en caso, en mi categoría son 7, 8 poses, que pues es donde te califican toda la simetría muscular, el tamaño, los cortes, las fibras, lo seco que vayas. Porque muchas veces me ha tocado, pues, que no haces realmente la preparación al 100, entonces durante la competencia estás subiendo demasiado. Eso también te lo califican. Que esté chorreando la pintura, que esté subiendo mucha agua. Todo eso tiene mucho que ver, todos esos aspectos. De hecho, desde que entras a Tarima, ven tu actitud, ven tu carácter. Sí, como las mis universos acá. Sí, sí, o sea, si ven que vas todo asustado, todo apagado, también lo toman en cuenta. ¿Pero por qué sudas? ¿Por los reflectores o por qué? No, porque realmente es lo más difícil la posada. Es una contracción de todo el cuerpo completo. Hasta que al juez se le antoje pedirte la otra pose. ¿Me explico? Pueden pedirte un doble bíceps y hasta que vean a todos, ya cambian de pose. Entonces tú tienes que apretar desde las uñas hasta la punta del pelo hasta que... ¿Me explico? Porque siempre estás en la mira. Entonces, eso es lo cansado. Pues imagínate, siete, ocho poses posando, contrayendo todo tu cuerpo al máximo, queriendo pelear, ganar. O sea, es algo pesado. ¿Y cómo se empieza en eso de las poses, por ejemplo? O sea, la gente está instruyendo las posiciones. ¿Para qué es cada pose? Sí, sí, pues en realidad cada pose tiene su fin. Pues en mi caso, como en todos, me imagino tu coach es el que te enseña las poses. Tú vas practicando, vas viendo cómo mostrar mejor el trabajo que estás haciendo. Porque tiene mucho que ver las poses. Porque puedes llegar bien tronado, pero no saber mostrar lo que llevas o el trabajo que llevas. Entonces, es muy importante el trabajo de poses porque me ha tocado algunos atletas que se acercan. Entonces, no quieren posar. Quieren entrenar nomás. Creen que ya el último día y llegan, nos subimos a tarima y no hay ni para dónde agarrar. O sea, su resistencia posando no es apta. Entonces, se cansan, sudan. También tienes que entrenar eso, entonces. La resistencia. Es otro ejercicio. Así es, exactamente. Porque no es la misma mover peso, estar contrayendo tus músculos y sin agua, sin comida. O sea, está pesadito. Con razón. Sí me ha tocado ver también videos de gente que se cae acá en la presentación. ¿Eso es muy común? ¿Te ha tocado presenciar algo así? Sí, sí, sí. Me ha tocado, pues, estás deshidratado completamente. Me ha tocado personas que se han desmayado. Los calambres por falta de agua, por falta de sodio. O sea. Y eso es descalificado, me imagino. Pues, no tanto que te descalifican, pero si ya no puedes seguir, pues, realmente está afuera. Sí. O sea, no se puede. No, no, no. La neta, no. No, mames.